Hola, mi nombre es César y desde la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, a través del programa Corredor Bio Bio, hemos desarrollado estas cápsulas titiritescas para que las puedas desarrollar en tu casa y pasar un rato entretenido. Hoy desarrollaremos un teatro de papel como este, con personajes de tu propia creación y que puedas hacer tus propias representaciones. Para esta actividad necesitaremos dos hojas opalinas tamaño oficio y descargar el archivo desde el link que aparece aquí abajito. Lápices de colores, pegamento, una regla y tijeras. Lo primero es pintar el frontis de tu teatro. En la siguiente hoja, tú puedes pintar tu fondo de escenario. ¡Gracias! Ahora debemos recortar. Pon atención, aquí en el borde hay unas indicaciones. Las líneas segmentadas son para recortar y las que están segmentadas con un punto son para doblar. Por lo tanto, debemos recortar todos estos bordes y doblar en esta zona. Y seguir la misma indicación para la otra parte. ¡Vamos allá! Utilizaremos la regla poniéndola en la zona donde hay que doblar el papel para que nos ayude con los dobles y sea más fácil realizarlos. esto tiene que quedar así. Ahora aplicaremos pegamento en la base, aquí y aquí. Y a continuación, pegaremos en ese lugar el piso del escenario. Así. Pausa. Ahora repetimos el mismo procedimiento para pegar el fondo de escenario. y ya está listo para poder jugar con ellos. y poder pasar un momento entretenido. Y ya con el teatro terminado y los personajes creados, ahora puedes armar la historia que tú quieras y poder presentársela a toda tu familia y pasar un momento entretenido. ¡Hola, Rosita! ¡Hola, Juanito! ¿Cómo está, vecino? Aquí estoy con Rosita, disfrutando del encierro. ¡Ay, Juanito, no diga esas cosas! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!